Bienvenidos amigos y suscriptores de youtube aquí Dark Slash con un nuevo video Esta vez como pueden ver es sobre esta promoción de Rockstar Energy Drink La verdad es que bueno en el Gears of War 4 también hubo una promoción de diseños de Eran de armas, diseños de las latas que venían igual en esta bebida Y bueno yo no pude conseguirlas porque creo que fue exclusiva de Estados Unidos En esta ocasión me imagino que porque como sabrán la comunidad latina en especial creo que la mexicana Tiene mucha actividad ahí en este juego en Gears of War por lo menos La trasladaron también a México pero con la diferencia de que no trajeron las latas Que son las que tienen varios diseños exclusivos del juego Nada más trajeron aquí esta edición que es de botellita de plástico Entonces bueno no creo hacer un tutorial pero se los platico por si no saben yo creo que la mayoría ya sabe Puedes conseguirlas en México y tienes que meterlas en una página de internet Déjenme ver aquí debe de decir Aquí está Dice Gears of War 5 participa y gana Introduce el código de la tapa en Gears.rockstarenergy.com Diagonal MX Entonces van a meter cada código de estas tapas Viene en la tapa Creo que cuando metes Bueno cuando metes uno Te van dando diferentes cosas Te dan creo que desde no se si Gold o Game Pass de 7 días Y un diseño de armas e impulso Hasta cuando metes la quinta te dan Cuatro skins para armas de Gears Y X otras cosas Entonces Dicen también que si metes una sexta Aquí en México hay una forma en la que te pueden dar Un skin exclusivo de Walmart Porque adicionalmente a los normales Hay uno que es exclusivo de Walmart De esta misma bebida y uno que es de Círculo K Yo nunca había escuchado de esa No sé si sea establecimiento Que hay muchos establecimientos que aquí en México Yo no he visto A lo mejor en los estados Y ya pues eso sería todo Entonces podría Me faltaría a mí nada más un diseño exclusivo Que sería el de Círculo K Pero no sé cómo se conseguiría aquí en México A lo mejor habrá que conseguirlo en otro lado Yo concretamente Les digo en Gears of War 4 No conseguí ningún diseño Porque hasta donde yo sabía Aquí en México no las podías conseguir Podías pagar obviamente En Internet Y conseguir que te mandara los códigos Y ya hasta ahí No sé Pero es muy Se dispara mucho el precio Por ejemplo yo antes de conseguirlas Y de saber que si estaba En México disponible esta promoción Chequé que estaba por ahí De los 500 pesos por todo el set De 5 códigos Entonces para mí es excesivo Pero pueden ir Creo que es a la página De Rockstar Energy Yo lo chequé en el Facebook Rockstar Energy México Creo Y ahí vienen los promos en español Y todo Y ya pues eso sería todo Entonces vamos a tener Los skins Por lo menos Creo que son como 5 skins De Rockstar Energy Lo cual me hace muy feliz Porque Les repito La vez pasada en Gears 4 No los pude conseguir Y parece que estos Si son exclusivos Y ya pues eso sería todo Les voy a comentar Como está la situación Ya eso ya Hasta ahí Terminamos hasta que meta Los códigos Pero bueno A quien le interese Dicen que Ellos no venden Ahí lo pueden checar En su Facebook De Rockstar Energy México Dicen que no venden Creo que a Diferentes cadenas O sea En Oxxo A mí me tocó Una ocasión Ver las latas No sé Que conviene O tengan o qué Pero casualmente Aquí cerca de mi domicilio Está cerrado ese Oxxo Entonces fui a otros Oxxo Y no No venden esta bebida Y que Y dicen los de Rockstar Energy México Que Ya no tienen Distribución con Oxxo Entonces Que lo compres En la tiendita De la esquina Dicen Farmacias Guadalajara Que aquí en México Bueno en México no Aquí concretamente En donde yo vivo No he visto Ninguna farmacia Guadalajara Ni Tecate 6 Creo que se llama La otra cadena Y entonces Estuve buscando Así en los Oxxo No había en los Oxxo En tiendas Alrededor de mi domicilio Y no No la tienen Y curiosamente Ellos te dicen Que buscas en la tiendita De la esquina Y casualmente Fue muy simpático Porque en la tienda De la esquina Fui y pregunté Y me dijeron Que si se las iban a traer Que se las habían terminado Entonces Esa fue la razón Por la que yo fui Y pues Qué sorpresa Que si en realidad Si las Llegaron a surtir Entonces ya Tengo mis Botellas Para sacar Esa promoción Y que otra cosa Les iba a comentar Pues fui también A otra cadena De supermercados Pero la verdad Como fui Esa ocasión A un centro comercial A recoger mi preventa No entré A ver si la vendían Pero está un poquito Complicado Conseguirla Aunque afortunadamente Ya la puedes conseguir Aquí en México He visto Yo creo que La técnica sería Alguna tienda De conveniencia Donde digan Que pueden Encargarla Que a lo mejor Conocen a alguien Que tengas la suerte De que la vendan O que De plano Encuentres algún camión Por allá en la calle Surtiendo a alguna tienda Y la compres directo Con ellos Que porque dicen Que no la venden suelta Que la venden Así en paquete Como yo ahorita La tengo Que vienen seis Y ya pues varía el costo Pero digo En internet No sé 500 300 pesos Por los códigos Yo francamente Ya daba por perder Esa promoción Igual que en Gears 4 Dije no voy a pagar 500 por Cinco diseños Que en este caso Creo que si son exclusivos Basándome en En el juego anterior Pero afortunadamente Ya conseguí Mis botellitas Y Ah otra cosa Que les iba a comentar Yo tuve un problema En la página De Rockstar Energy Drink México Metí mi correo Y dicen que te mandan Un correo de confirmación Con unos dígitos Que tienes que ingresar Para validar tu correo Y poder meter estos códigos Pues resulta que No me han mandado nada O sea no puedo activar Mi cuenta Y por lo tanto Pues por eso no los he canjeado Pero de hecho Ahorita vengo De donde encargué Estas botellitas Y Como se atravesó El fin de semana No me han dado Respuesta Pero en cuanto Les digo Tenga respuesta Y pueda meter mis códigos Pues ya les Les estaré haciendo El video respectivo De estos skins Les digo No más me faltaría uno El de Circo Locai A ver si lo consigo Por internet También hay otra promoción De Bueno ya se los había comentado ¿No? Discos duros De 5 teras De 2 teras El control De De Kate Y unas galletas Y unas galletas Que se llaman Chips Ahoy Pero creo que Nada más es de Estados Unidos Esa promoción De con el crash Me pasa exactamente lo mismo Hay unas ruedas Un carro Y un diseño De De una promoción De unas gomitas Ahorita vi en ese mismo lugar En esa tienda Esas gomitas Yo nunca había visto Esas gomitas aquí Parece que si las venden Pero Muy probablemente No tengan la promoción Porque Es exclusiva De Estados Unidos Esa promoción Pero igual Si la consigo También les subo El video De De esas gomitas Y pues eso sería todo Ya están Suscríbanse Botan positivo Nos vemos en línea Activen las notificaciones Saludos a los suscriptores Y amigos Y nos vemos en línea Y como les digo Pues si En la tiendita de la esquina Casualmente Afortunadamente Es que si También conseguí mis botellitas Nos vemos en línea